Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo gameplay de Pokémon Blanco, Randalock, Rualock o lo que sea chicos Ya estamos otra vez de vuelta en el canal, en una serie que os está absolutamente encantando Y quiero que siga así, que sigáis apoyándolo tanto como lo estáis haciendo Y es que de verdad chicos, es algo que me está encantando Ya sé que la semana pasada no tengo estos vídeos, pero es que se me hizo literalmente imposible grabar Así que esta semana vais a tener los vídeos Y si mis cálculos no fallan, lo vais a tener el día... Miércoles, ¿vale? Lo vais a tener... Vídeos miércoles lo vais a tener a las 4 de la tarde, ¿vale? Viven miércoles a las 4 de la tarde Y espero que os encante y lo apoyéis un montonazo a todos Así que recordad, pasados también por el canal de Sebas, que sin él eso no sería posible ¿Vale? Porque estamos en un Duralock, le damos dos personas Y es lo que ha hecho, así que espero que os haya gustado No, 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 no paramos Vale, estamos al principio del episodio Sé que abajo a la derecha, donde estábamos el entrenador No quiero luchar contra él, me da mucho miedo Y hay que tener mucho cuidado a la hora de levelear a nuestro querido Salamence Porque tenemos un problema Solo puse un nivel más Eso puede ser un pequeño problema Eh... Blams está a nivel 14, ¿vale? Pero tiene por su ataque Eder está a nivel 10 Y un tipo planta... No sé, eso va a ser un elegido, sinceramente Bueno, no, porque tenemos a Cogón y a Zac Pero es que Zac está prácticamente cancelado Eh... Vamos a sacar a Víctor, ¿vale? Víctor de primeras, yo creo que puedo ir haciendo bien Porque ahora si mis cálculos no fallan Tenemos a... Eh... Voy a saltarme ese entrenador Me lo voy a saltar No quiero luchar contra él Me lo voy a saltar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pandi? Pues por el simple hecho de que... ¿Qué? ¿Qué? Antíbeto Vale Porque veis ahí abajo en esta chela Eh... Creo que tenemos que luchar contra él Vale, es mi problema Vamos a ver, es mi problema Mi problema, Víctor Puedes con él Puedes con él Una planta Parece que es una planta Antíbeto de Víctor Y vamos a hacer... Eh... Un... Hasta del nacer Hasta del nacer Hasta del nacer Y... Ufff... Vamos a hacer... Eh... Colazar y Agra y lo mataré Colazar y lo mataré Colazar y lo mataré Vale, vale, vale Tenta cruel Eh... Hasta drenaje Lo debe matar de un golpe Vale, está a nivel nuevo No hay problema Eh... Víctor De un golpe lo mataré Y... Que un hasta drenaje lo mataré Y un hasta drenaje lo mataré Un hasta drenaje lo mataré Víctor Aguantarlo AguantándContore Víctor Víctor Questar drenaje Segúrate Tengo miedo Supúrate No me debería matar otro Vale, necesitas recuperarte, vale Vale, y de paso Vale, perfecto, pero el día extremo Y... Cuidado, cuidado, vale, vale Bien, 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 bien Uy, 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 uy No tenemos No tenemos, así que tenemos 9 vidas No quiero tener 8 y que la cosa se nos complique Más de lo que actualmente Vale, Vícer sube nivel 12 Eh, dime que puedes uno de los datos, por favor Uy, casi sube nivel 13 Está bastante bien Eh, a ver... No, tío Un paso, es que doy un paso Es que doy un paso, chicos Eh, Riolu, vale Eh, venga, me meto Venga, eh, vas a hacer Cola ferrea Evita ataques conmíferos Uy, que divertido que se ha dormido Fuimos Vale, se ha dormido, eh, tenemos un pequeño problema Si se ha dormido ¿Por qué? Porque no quiero No quiero ir al centro Pokémon otra vez Ya, poco más Tenemos al Torko al delante Ah, ha habido un momento Una cosa, aunque es muy raro A ver si se ha dormido al paso de los Pokémon a la vez En la hierba, alto de colores Pero de la de ahí, vale, sí, sí En resumidas cuentas, ten cuidado Vale, vale, vale Vale, vale, no luchamos, no luchamos Vale, vale, no hay problema Y tenemos la otra ciudad aquí, así que Hay años no ha entrenado la Pokémon Que creo que no me la puedo saltar Así que vamos a meter a cajón No, datos de los Vamos a meter a cajón el primero, vale Eh, un momento, es que se les puede ver cuando subíamos el episodio Eh, ¿cuánto? Vale, si no, si no está bien Eh, vamos a meter a... ¿A qué metemos? Vamos a meter a cajón, sí, lo he dicho Al cajón el primero, vale He visto ya los que te han visto en el próximo Pokémon de abajo Espero que esa jugada no me... No acabe con mi vida Eh... Vale, un buen entrenador, vale Si es un combate de Pokémon, ese no lo puedo saltar Y... ¿qué tenemos? Vale, existir un Pokémon Entre las otras personas de la Cue, vale Estúpis Vale, vale, vale Eh... Cuidado, vale Pero que juego no debería tener problemas Eh... A priori no debería tener problemas No me fijas nada raro, pero a priori no debería tener problemas Eh, vamos a meter un cícico Golpe umbrío, vale Ah, es parecido Eh... ¿Bolsa? No, bolsa no El Pokémon, vale, vamos a... Eh... ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Vale, vale, vale Eh, a priori no debería hacer nada Y a él no debería hacerse daño El golpe umbrío Aguantalo, cajón, aguantalo, aguantalo ¡Cajón, aguantalo! Vale, eh... No, no me hace un golpe Eh, vale, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar Oh... Blamps Blamps Yo he pensado que le lanzó la electricidad Eh... Eh... Blamps Ha desaparecido, vale Y vamos a hacerle, eh... Tango umbrío Golpe umbrío, Blamps Aguantalo bien, aguantalo bien Aguantalo bien, lo aguantan muy bien Tango umbrío Y lo matan Y lo matan, vale, bien Lo matan, lo matan, lo matan Sube a nivel 15, Blamps Dime que aprendes algo Por favor, dime que aprendes algo Si no tenemos un serio problema Vale, sube a nivel 13 Vale, Blamps Como parece que se me ha taquillado Tenemos un serio problema Bueno, tenemos un serio problema Vale, ahí hay otra cría, vale Y vamos a... Es que... ¿Con qué salimos? Vamos a salir con Eder Vamos a salir con Eder Voy a ver si me la puedo saltar Vale, me la salto bien Y ahí hay una... ¿Qué hay ahí? Vale, despertar Vale, tenemos un despertar Que vaya ironía Pero no lo vamos a saltar Es entrenador Nos saltamos Y ahí estamos Huyendo como cobardes, Pokémon Pero bueno Necesitamos, eh... ¿Aquí hay algo? Dime que aquí hay algo Oh, pelea vacía Necesitamos... Más fuerzas De lo cual no tenemos mucha Eh, dime que no quieres combatir, eh Sígueme Vale, sí, yo te sigo Te sigo, te sigo Muy bien ¿Quién es Tessa? Te sigo, vale El Pokémon Pero esto yo... Si quieres puedes usar esto Vaya... Vaya Satania Vale, vale, bien Eso sí, bien, bien, bien Eh... Tipo natural Vale, sí, algún tipo lucha Ya... Podía venir bien Este tipo lucha Que... El psíquico debería hacerle bastante daño Que tenemos a... Tenemos psíquico con... Un cajón Así que... Con nuestro soul rock Y no deberíamos tener problema A priori con... Con este... Con este líder de generación De verdad No deberíamos tener... Absolutamente ningún problema Así que vamos a hacer un pequeño ¿Vale? Y vamos a... Y voy a enseñaros todos los nuevos ataques Que he aprendido ¿Vale? Aprendido... A mí, por favor, dale a datos Aprendido un montón de nuevos ataques ¿Vale? Y... Ha sido muy buenos Aprendido hipnosis ¿Vale? Que va a ser muy bueno para dormir Luego aprendido ultrapuño Que si juntamos hipnosis con ultrapuño Eh... Puede... Puede... Puede hacer mucha... Mucha... Mucha pupa Luego también Blams Aprendido corpulencia Y luego Víctor ¿Vale? Aprendido batido Eh... Que no se que es de batido La verdad Es una... Es mío Que nunca había visto ¿Vale? Restar la mitad de los peces máximos del usuario Eh... Uy... Que... Que me cedió el correo Igual se me tomo Vale A ver... Vale, batido Restar la mitad de los peces máximos del usuario Fuera de combate Se usa para transferir parte de sus peces a un aliado Vale, eh... Vale, vale, está bien Está bien Está bien Y los he dejado ¿Vale? A nivel 19 a todos ¿Vale? Para que no... No sea un poco de canteo Y vamos a luchar Contra... La líder de gimnasio Del... Bueno... ¿Dónde está la líder de gimnasio? Me lo había dicho Cherry creo Pero bueno... La buscamos aquí Es por aquí Aquí está la líder de gimnasio Oh, N Yo... Quiero presenciar algo que nadie jamás ha visto La verdad revelada sobre los pokémons encerrados en las pokeballs Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los pokémons puedan vivir en finitud ¿Seguro que compartes mi visión? Sí Perfecto, en ese caso déjame comprobar si puedes ayudar a mi Instagram a hacer el sueño realidad Vale, combatimos contra N Combatimos contra N Ehh... 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 Tamer... Ehh... Saca Garcho Vale, vale, Garcho Sacamos a... Eder... Vale, Eder... No puedo contra Garcho perfectamente Rastro de Garcho, vale Eder... Creo que puedes contra él Vamos a hacer... Hipnosis Es... Velocidad extrema, vale Aguantalo Lo deberías aguantar bien Bien, aguanta bien Porfoy, llame a Eder Vamos Pero que más... Ha evitado el ataque Ehh... Hipnosis Creo que solo tiene velocidad extrema este Garcho, así que no debería darnos ningún problema Pero bueno Hipnosis... Ha evitado el ataque Oye... Ehh... Cuanta evasión tiene... Vamos a hacer el ultrapuño Pero cuanta evasión tiene... Tiene ese Garcho ¿El ultrapuño, vale? Un grupo llama de Garcho Vale, vale, vale Tiene más armaduras... Y vamos a hacer una bomba Y vamos a hacer una bomba a Cermen Y va a que si nos curamos No te doy cuenta yo de... De que si lo tiene Garcho también Bomba a Cermen Y muere, vale, bien Ehh... Y muere, vale, bien Ehh... De que se viera, vale A ver, que se viera, vale A ver, que se viera, vale Ehh... Ehh... Vamos a cambiar el Pokémon, vale Y vamos a cambiar a... Visto 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 Trae Trae A ver Metapod Vale, bien, bien, bien No lo había leído antes Metapod Ehh... Vamos a hacer un... Gol a ferrea Y lo debes matar Tiene... Por favor O vas a la mitad de la vida Uff... Golpe Golpe Eh... Le he dejado a... Otra cola ferrea Y muere Ya esta Y debilita Vale, sigue luchando Va a ir y... Eh... No debería ser ningún problema Otra cola ferrea Y de ella Hasta matarle de golpe Debería matarlo de un golpe Debería matarlo de un golpe Exacto Un golpe Perfecto Y... Hemos llegado a entrar en... Vale, si Bla, bla, bla Nos das dinero Y... Vale Eh... Déjame ir al centro Pokémon a curar Ahora si pírate N Eh... Vale Que si, que si Vale, ahora Vamos por aquí Y déjame curarme Por aquí no me puedo meter, vale Por aquí no me puedo meter, vale Pues me meto por aquí No hay problema A ver... Déjame... Curarme Y... Venga, si dame... Cúrame los pokés Cúrame... Cúrame... Tata, 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 tata Venga, ya, ya Venga, por favor Tengo prisa que quiero combatir contra el líder de gimnasio Vale, eh... Contra el líder de gimnasio ¿Qué podemos llevar? Yo creo que... El cajón lo puede hacer bien, vale Porque es psíquico roca Y con... Y tiene varios... Y tiene un buen... Y tiene psíquico, vale Y eso creo que puede hacerle muchísimo, muchísimo daño Y podría sernos realmente útil Pero... Estos son museos, ¿verdad? Cada vez que miro a este esqueleto Me quedo absolutamente fascinado Encantado, soy Ibero, conservadora junto del museo Y aquí quieres... Imagino que quieras una visita guiada, ¿verdad? Vale, sí, pero este es que dragona y... Vale Eh... ¿Puedo luchar ya contra el líder de gimnasio? O me precipite... Me precipitado a levelear Y... Vale, sí, ahí está el líder de gimnasio Ahí está el líder de gimnasio Ahí está el líder de gimnasio Vale, sí Vale, agua fresca Gracias por el agua fresca Vale, tipo lucha Y vamos con Eder Y vamos con Eder Y vamos con Eder Y vamos con Eder Vale, derrame la biblioteca Vale, me parece perfecto Eh... Ya entramos en el gimnasio, ¿vale? Y... Ya podemos debelar todo Lo que tenemos en el gimnasio Lo que tenemos en el gimnasio Que... No problema, ahí vamos con un nivel... Udeu Eder Udeu contra Eder Euuu Y vamos con Eder No hay nada Que quita 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 Que mettre in el arco Y ahorita que le tapas Lo que tenemos en el gimnasio No hay nada Eh... Vamos a sacar el cajón Vale, el cajón yo creo que puedes contra ellos En contra Budeu Chicón, da, vale, como se 150 Somos psíquico no hay problema y vamos a hacer psíquico, vamos a hacerle ataque psíquico y yo creo que mucho dañe a el psíquico, perfecto, golpe crítico, vamos, perfecto, perfecto, venga nos quitamos aquí, vale, y vamos a poner de preñiveras, vamos a poner a Víctor, yo creo que Víctor puede hacerlo bien. Este gimnasio en el negra era diferente, infantil, ¿quieres leer el libro o la Pokémon? Vale. Tú que entrenas Pokémon, soy Aloe, líder, que activas el 4-1, con el servicio que te escondes en esta biblioteca, si logras los resultados te conducirán a la mitad. Ahí va el primero. Eh, ¿entraste en el Pokémon combatido en el rúbano que traje Pokémon? Una pista, estaría en la fila central, ala, a buscar. Eh, contra un Bud, contra un Budeu. Si. Contra un Bud, contra un Bud, contra un Bud, contra un Bud, contra un Bud. Y lo pon aquí. A ver, no. Muy bien, se me pasa. Porque alguien lo está leyendo. Uy, lo estás leyendo. Mira, se me pongo. Estoy leyendo un Red Tepic. Sí. Eh, no. ¿Como que no? ¿Es débil? Ehhh... ¿Se acorre...? ¿Criptura y motores? Sí Vale, ahora combate contra ella Vale, y nos saca a Cagnea Vale, Cagnea ¿Y con quién vamos? Vamos con esto Vale, bien, bien A ver, solo en Cagnea Vale Participación de bizco, vale Y aquí vamos a hacer un... Cola Ferrea Defensa X, vale Cola Ferrea Yo me debería de matar a un golpe Porque se me da la defensa X Pero... Uy, este drenaje no Tengo X, uy No me envenenes, vale Hasta drenaje Y nos curamos a la persona Nos curamos Y ahora vamos a meter... El partido no No, 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 no está Vamos a meter con la FG Este Pokemon no sé Me da bastante seguridad a la hora de curarse Porque no sé Tiene un ataque exceso y con la FG No, 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 no está Vamos a meter con la FG Este Pokemon no sé Me da bastante seguridad a la hora de curarse Vale, creo que este Pokémon va a ser clave. Estructura de motores, sí. Vale. Verás que rico el libro que está en la pista. Que está cerca de la entrada. El libro que está cerca de la entrada. Vale, creo que es este porque el otro era de Pokémon. Ay, ¿quieres meterte? Gracias. ¿Pokamil dulce? Sí, pues este. Pues va ahí. Sin pide de densa, voy desde el fondo a la izquierda. Dos para atrás. Una a la derecha. Una a la derecha y una al fondo. Donde estoy. Usa tu propio genio. Vale. Desde el fondo. Una a la izquierda. Dos para atrás. Y dejo. A ver. ¿Dónde? A ver, a ver. Vamos a volver a leerlo. Es dulce, sí. Si empiezo en esta estantería y voy desde el fondo. Y... no. Si empiezo en esta... Voy dos al fondo. Una a la izquierda. Dos para atrás. Una a la derecha. Una a la derecha y una al fondo. Vale. Dos estanterías para allá. Dos a la izquierda. Una a la derecha. Y una al fondo. Es tu libro. Eh... Es aquí, ¿no? ¿Qué da por hoyo de esto? Eh... Vale. Era esa, vale. Vale, era esa. Vale, vale, vale. Vale, tiene tres. Eh... Golub. Vale, es tipo roca. Golub. El síndrome de viajería va a ser. Y a Golub. Vale. Se me pega fuerte. Vale. Y vamos a hacer, eh... Hasta de drenaje. A excavar. Vale, vamos a volver a hacer hasta de drenaje. Eh... A ver si a excavar no debería van a hacernos daño porque también somos tipo roca. Uh. Vale, nueve. Hasta de drenaje. Eh... Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate mucho. Eh... Vale, vamos a volver a hacer otro hasta de drenaje. Zotel. Vale, 18. Vale, bien. Hasta de drenaje. Y nos curamos. Nos curamos. Eh... Vale, Víctor va a subir hasta el nivel 20. Y hay que cambiar de Pokémon. Cambiar de Pokémon ya. Eh... Cosquillas. Eh... Cosquillas. ¿Qué hace? Cosquillas. Eh... Hace rir el objetivo para bajar el ataque de defensa. Eh... No, paso, 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 paso. Paso. Eh... Cosquillas. Y ahora mismo no me interesa. Y Haxorus. Eh... Cambiar Pokémon. Haxorus. Vamos a meterle a attack. Haxorus. No creo que no te hace attack. Yo creo que puedes... Que puedes perfectamente con Haxorus. Eh... Que... No me asustes. Vale. Sois dos dragones. Es más rápido, ¿vale? Ah, no. El ataque es igual. Vamos a hacerle... Eh... Brecha negra, ¿vale? Brecha negra que se muerda. Vamos a ir asegurando. Con Zack. Vamos a ir asegurando con Zack. Y vamos a meterle... Y vamos a meterle... Eh... Bola sombra. Debería ir más a la mitad de la vida, por favor. Más a la mitad de la vida, más a la mitad de la vida, por favor. Bien, ahí está. Vale. Sigue con su trombo y vamos a lanzarlo a la bola sombra y debería matarlo. Y debería matarlo. Ahí está. Vale, perfecto. Eh... ¿Qué me saca ahora? ¿Qué me saca ahora? Eh... Vale. Seguir ruchando, seguir ruchando. Vale. Eh... Piliplum, pues... Zack puedes completamente una carcinación y lo matas. Una carcinación y debería explotarlo. Planta veneno. Deberías matarlo. Ahí estamos. One shot. Un entrenador acabada. Vale. Seguirá. Seguirá. Lo vete. Eh... Por... Viento cortante. Olvidar. Uy, viento cortante. Viento cortante yo lo tenía y lo cambiamos por corte. Porque nos interesa no estar a la hora de medir. Eh... Vamos a seguir conviviendo con esto. Con... Con eso si ya lo recuperaríamos. Eh... Vale. Y... Ahora dame paso hacia la... Y de final, sección útil. Vamos, léelo. Vale. Eh... Dos siete picks. Vale. Ahí lo nota. Vale, se ha abierto. Y... Chicos. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a ir dejándolo aquí. Vamos a entrar. Pero, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Y recordad suscribiros, dar a like, comentar para más. Y seguir apoyándolo tal y como lo estoy haciendo, que estoy muy contento con vosotros. Y recordad suscribiros si no lo estáis. Y que sé que es un buen depósito de la gente que ve mis vídeos. Y no está suscrito. Y de verdad, es una ayuda que, de verdad, a mí, me apoya un montón. Igual que un like, un comentario, cualquier participación. Muestra, eh... Me motiva un montón para seguir haciendo los que me gustan. Así que espero que os haya gustado un montón el vídeo que le hayáis disfrutado. Y mañana nos vemos con el grandísimo combate. Sin más duración, nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!